Te quiero amor, tu y yo, por una vida, juntos. Mi polla tambien. Ya estamos en la cama de mierda. Y hoy ha sido un día super duro porque hemos estado 3 horas en el torneo de Guitar Hero. He ido a buscar a Samo, he ido en cabefaños de cuantas veces. ¡Ehhh! 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 Ahora voy.